Aquí ven un sonograma en italiano, nos muestra el feto, y lo que nos muestra es una pelea entre la madre y el padre, para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Miren esto. Miren. Miren al bebé. ¿Por qué es importante esto? Mírenlo una vez más. El punto es este. Ese bebé durante el desarrollo está aprendiendo un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional. Hagámoslo más simple. Conducta es como una canción. Tiene música y letra. La química emocional es la música. El bebé aprende la música, pero no sabe las palabras. No sabe nada sobre estar feliz, triste o tener miedo. El bebé no sabe eso, pero conoce el patrón. O sea que cuando el bebé nace, trae la memoria del patrón. ¿Y qué es lo que hace? Crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta. O sea que la conducta está formada antes de que el bebé haya nacido. ¿Ok? Y esta es la otra parte. El EEG es actividad cerebral. Un ser humano adulto tiene un amplio rango de actividad. El más alto es beta, cuando aprendemos o pensamos como lo hacemos ahora. El que le sigue es más bajo, alfa, el cual es conciencia calma. El próximo más bajo se llama zeta, el cual es nuestra imaginación. ¿Ok? Y el más bajo es delta, que es cuando dormimos. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? Los adultos tienen todos, pero no los niños. El primer año el bebé está principalmente en delta. No es que no esté prestando atención en lo que está pasando, pero todavía no responde al medio ambiente, porque las señales que le llegan las recibe, pero no tiene la habilidad para responder. Los músculos todavía no coordinan. El bebé se frustra porque nos quiere decir algo, pero nada funciona. Por eso el bebé llora. Quiere hacer algo, pero no puede. El primer año y medio, el bebé mira al mundo, solo mira al mundo, grabando todo lo que ve. Lo próximo, de 2 a 6, el bebé está en zeta. Imaginación. Aquí es cuando los niños mezclan el mundo imaginario con el mundo real entre los 2 y los 6 años. Cuando juegan con una escoba y dicen que es un caballo. Para el niño es un caballo, no una escoba. Ellos mezclan el mundo, pero aquí está el punto más importante. Zeta es hipnosis. Si te quiero hipnotizar, te pongo en zeta. Y la información va directamente a la mente subconsciente. ¿Ok? Desde los 6, el niño empieza a tener conciencia. Y a los 12 se desarrolla un nivel más alto llamado beta, y esto es cuando cambia la escuela. De la escuela primaria a la escuela secundaria, cuando el niño puede entender niveles más altos. ¿Y cuál es la importancia de esto? En los primeros 6 años, el niño no funciona conscientemente. El niño actúa por debajo de la conciencia. ¿En qué estado? Hipnosis. Este es el período de adiestramiento. ¿Cómo le puedes enseñar a un niño un millón de reglas sobre cómo formar parte de la comunidad? No le tienes que enseñar. Todo lo que tienes que hacer es dejar lo que vea. El niño grabará todo lo que ve y lo enviará directo a su memoria. Sin conciencia, sin pensar, solo lo observa y crea una respuesta, ¿verdad? Pero es también el período en donde te das cuenta de quién eres. Tus padres te dicen, eres un buen niño, eres un mal niño. No eres querible. Eres un niño enfermo. Eres tonto. Cuando los niños escuchan estas palabras y no tienen 7 años de edad, cuando son más chicos, esas palabras no van a la conciencia del niño. Ellas se graban en su mente subconsciente. La creencia en la mente subconsciente. No soy inteligente, no soy bueno. Y les digo, este es un problema. Y este es el tema. ¿Y por qué es importante? Estamos programados en nuestra mente subconsciente, no por nuestras propias creencias. Estamos programados subconscientemente por nuestros padres, nuestra familia y nuestra comunidad. O sea que en los primeros 6 años de vida, estás grabando las creencias y conductas de otras personas. ¿Y por qué es relevante? Porque cuando eres adulto, el 95% de tu conducta viene de la mente subconsciente. Estamos usando los programas de otras personas para vivir el 95% de nuestra vida. Y solo el 5% son nuestros deseos y nuestros sueños. Si yo programo tus primeros 6 años de vida, no me importa cuáles son tus deseos. Porque tus deseos actuarán solo el 5%. Serás como yo te he programado. Así que todos nosotros hemos sido programados con creencias que no son nuestras. Y el 95% del tiempo no estamos operando con nuestros deseos. Estamos operando con los deseos y los programas que hemos grabado de nuestros padres y nuestra familia. Y es inconsciente. Les voy a dar un ejemplo, espero que traduzca bien en español. Volviendo al pasado, estoy seguro que tenías un amigo al que conocías muy bien. Y conocías su temperamento muy muy bien. Y conocías a sus padres. Y un día ves que tu amigo actúa de la misma manera que sus padres. Y le comentas, ¿Sabes Bill? Eres igual que tu padre. Y Bill se vuelve loco. ¿Cómo me puedes comparar con mi padre? Dos puntos profundos la misma historia. Punto profundo 1. Todo el mundo puede ver que Bill actúa como su padre. Solamente Bill no lo puede ver. Punto profundo 2. Somos todos como Bill.